Muchas gracias a todos por su asistencia les comento que bueno la reunión se está transmitiendo en directo desde Facebook y pues tengo el agrado de presentarles a Antonio Guzmán que es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y bueno ha trabajado como desarrollador de software como instructor y actualmente le ayuda a las compañías a usar Google Cloud para poder resolver desafíos que estas van enfrentando a Guzmán a Antonio le gusta mucho lo que es las comunidades tecnológicas es gustoso los gatos y acumulador de los stickers pues muchas gracias por estar con nosotros te agradecemos que pues formes parte ahora de este coloquio virtual de ciencias de datos y pues te damos la más cordial bienvenida y pues adelante yo sé que tienes muchas cosas que platicarnos muchas muchas gracias gracias por la por la invitación entonces es un gusto siempre regresar a la a la UNAM aunque sea ahora por este por este medio siempre he dicho que el paso por la universidad y las experiencias culturales académicas que me dio la la universidad han sido han sido determinantes para obtener resultados positivos en mi vida personal y profesional siempre feliz y agradecido de regresar a la a la a la universidad entonces les voy a compartir pantalla les voy a compartir me pueden alguien me puede confirmar que se ve las slides en modo presentación y si se ve bien gracias bueno ya daban ahí algunos algunos datos de de mí yo estoy particularmente en el equipo de estoy aquí en Google México como mucha gente trabajando desde desde casa y mi responsabilidad es ayudar a las compañías que quieren adoptar nuestros servicios particularmente y sobre todo por mis intereses y mi y mi experiencia yo me encargo de ayudar a aquellos que tienen aplicaciones y que quieren pasarlas por un proceso de modernización hacer un poco más eficiente el consumo de las opciones de de cómputo revisar cómo integrar unos otros servicios y y procesos acercarlos a las ideas de de contenedores facilitar la adopción y la orquestación de las mismas con Kubernetes y alrededor de eso muchas veces tengo dentro de mis de mi listado de clientes tengo a varios que son compañías grandes de aquí de de México mis responsabilidades al mercado mexicano tengo varios clientes que se acercan y e inician su proceso de adopción de la de la nube estos procesos son más o menos dolorosos para para cada compañía dependen mucho del nivel de sofisticación de la de la práctica de la práctica que que ellos tienen y cuando digo sofisticación no es ah pues yo acabo de publicar un un paper lo cual sería fantástico el sector privado a veces no es el más animoso en cuanto a la investigación pero lo digo en cuanto a sofisticación de el entendimiento de los factores tecnológicos y los factores humanos combinar los dos elementos hoy día seguimos siendo personas que tienen buenos días malos trabajando y desarrollando productos y soluciones haciendo investigación como la que hacen ustedes y es de ahí es que a mis clientes a veces les hablo y les platico de la de la práctica de DevOps de la práctica de la práctica de SR que vamos a ver qué es eso y cómo es que esas prácticas te ayudan a crear soluciones te ayudan a crear productos mucho más confiables de mucha mayor calidad entonces esta esta práctica no es nueva para para el desarrollo de software común digamos hacer un típico altas bajas y cambios ustedes personas de datos personas de ciencia de datos personas de ingeniería de datos de ustedes están enfrentándose a problemas creo yo diferentes que se resuelven con herramientas diferentes ustedes no construyen como un ingeniero de software común ustedes no construyen un programa en Python en Java en Ruby en el lenguaje que más les guste no construyen un programa que tiene un par de if y un switch o un par de y con eso se resuelve el problema que es el tipo de cosas que yo hice a lo largo de mi vida como programador ustedes están modelando problemas más complejos que no se resuelven con eso con un if con un switch donde aprendes de los datos donde la probabilidad donde la estadística son elementos más determinantes donde los modelos matemáticos requieren una un sabor más fino y una experiencia más fina de que ustedes que ustedes tienen y ustedes están desarrollando pero esto no implica que tú no puedas incorporar ciertas prácticas profesionales que le den solidez a todo el ciclo de construcción porque al final del día nosotros estamos construyendo algo que alguien va a usar a veces somos nosotros mismos nuestro único y primer usuario en el mejor de los casos vamos a tener centenas miles de usuarios cuando el resultado de nuestro modelado el resultado de nuestra investigación resuelve problemas para varias personas por eso es que en los últimos años también la práctica de DevOps ha encontrado un buen lugar en el mundillo de Machine Learning y hemos o se ha creado se ha adoptado en la industria se habla de se ha acuñado el término de MLOPS donde lo que buscamos es generar consistencia para procesos y operaciones todos los procesos y las operaciones que existan alrededor de el esfuerzo en el que tú estás involucrado para generar un modelo para generar un resultado entonces pues vamos vamos después de esto bueno y aquí por si Tony Guzmán F en Twitter o también en Gmail lo pueden lo pueden escribir y con gusto en en alguna en alguna otra ocasión podemos seguir platicando advertencia spoiler alert esta plática no es de herramientas de Google ayer platicaba con Emiliano quien primeramente me extendió la la invitación a este evento y le decía ojalá si después hay oportunidad podamos hablar de algunas herramientas que facilitan esto y hacer algunos ejercicios ver como todos nos ensuciamos un poquito las manos y sentimos como estas herramientas nos dan consistencia y quiero hablar de por qué nos sirven y qué problemas estamos resolviendo entonces con MLOps pues pasa esto ¿no? empezamos con esto la práctica es si funciona no lo no lo toques sobre todo cuando algún sistema está en producción no importa si está en la nube no importa si está on-premise no importa donde queremos estabilidad nos gusta la certeza de que algo está funcionando y hay que y hay que dejarlo a veces también en los procesos de investigación en los procesos de investigación llega llega a ocurrir esto y no queremos no queremos que nuestro propio afán de mejorar o de corregir algún algún tema detectado en nuestros sistemas genere inestabilidad o que arruine un buen un buen funcionamiento entonces esto a veces lo que provoca es tener esta serie de disparidades entre los equipos que están desarrollando la solución y los que la operan a veces resulta que defendiendo el tamaño de una organización o defendiendo la etapa en la que nos encontremos a veces en mi entre mis conocidos que están en etapas académicas bastante avanzadas en sus doctorados o su postdoctorado ellos me cuentan que ellos hacen de todo ellos son ellos se convierten en ilusos mi propia esposa que también hizo un doctorado en ingeniería eléctrica ella me contaba tengo que hacer este modelo tengo que comprar el material hacer las instalaciones hacer las métricas hay equipos afortunadamente a veces hay equipos y hay la colaboración pero siempre se puede generar un poco de fricción no, si es que yo hice esto y funcionaba y cuando ahí te di los datos ahí te di el modelo como que no lo puedes echar a andar nos pasa y hace la industria privada en el sector académico a veces trabajamos por silos y esto genera mucha fricción en nuestro proceso incrementa los costos más allá de los costos económicos el costo operativo a veces terminamos 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 viéndonos pedos güey es que Toño siempre que nos pasan sus modelos dice que si corrían pero solo corren en su máquina y tiene que cuando clonas el repositorio tienes que instalar no sé cuántas cosas entonces aquello se vuelve un dolor no pierden la confianza ¿cuál es la propuesta para tratar de minimizar este tipo de cosas? DevOps como práctica cultural como movimiento busca solucionar esto generar los puentes generar los lazos entre los distintos equipos establecer vías de comunicación la comunicación es un elemento importantísimo vías de comunicación entre las partes involucradas para que se generen flujos canalizaciones para que la información llegue de un punto al otro llegue con la integridad que se necesita no solo la información los artefactos cuando ya estamos construyendo algo los artefactos tecnológicos que estamos construyendo un contenedor un modelo de predicción que lleguen y que puedan funcionar de eso se trata DevOps DevOps no se trata de utilizar el producto A de Google el producto B de la competencia de Google el producto que yo me inventé que yo desarrollé no se trata de herramientas o de productos de software se trata de una práctica cultural donde todos entendemos que somos parte de un ciclo y que debemos establecer mecanismos y prácticas para propiciar ahorita escrutinio facilitar el escrutinio de nuestro trabajo facilitar la colaboración facilitar la iteración y generar consistencia entre los los resultados de esta colaboración que estamos generando particularmente en Google nosotros nosotros no decimos que hacemos DevOps nosotros decimos que hacemos SideReady Avability Engineering esta práctica está orientada a operar productos a gran escala de una manera que tengas uno controlados los sistemas bajo una característica particularmente importante la Avability de hecho que le da nombre a nuestra práctica donde nosotros lo que buscamos es tener sistemas robustos y escalables que tengan un costo operativo mínimo nosotros nosotros tenemos productos que utilizan miles de millones de personas nuestro buscador nuestra plataforma de correo electrónico nuestras herramientas de astimática nuestra plataforma de mapas tenemos varios varios productos que son usados por miles de millones de personas y no tenemos miles de millones de personas dedicadas a cuidar la infraestructura tenemos cientos un par diría apenas unos miles de personas que aseguran la disponibilidad de estos sistemas a partir de qué a partir de algunos principios pero entonces si Google hace SRE y nos estás hablando de DevOps con qué deberíamos elegir SRE o DevOps en realidad no se preocupa por ahí hace algunos años me pasó de SRE y decía ¿en cuál debo hacerme fuerte? ¿cuál debo promover en las organizaciones donde trabaje o en los lugares o entre mis clientes? la verdad es que no no es tan peleada SRE solo es una manera de hacer de hacer muy orientada a la idea de que ustedes de que nosotros estamos creando productos productos que usa alguien a veces son usuarios externos a veces son usuarios internos a veces solo soy yo quien lo está usando pero que queremos darle calidad de servicio queremos darle consistencia y queremos maximizar nuestra capacidad nuestras habilidades y conocimiento para darle certeza a ese producto que estamos construyendo la idea de Royalability reposa en varios en varios factores algunos de ellos son las disponibilidades uno de los más comunes la seguridad se dice que no hay sistema seguro si no es confiable y que un sistema no puede ser confiable si esencialmente no es no es seguro que se comporte como se espera que si tú estás construyendo un modelo de datos y lo lanzas a producción lo lanzas a una etapa de a una etapa más avanzada para que tus tus colegas lo lo puedan analizar lo menos que esperas es que se comporte igual que se comportó durante un periodo de de modelado de investigación de ajuste entonces esos son algunos de los elementos sobre los cuales reposa la la idea de que un sistema tiene que ser reliable otro elemento muy importante es estar preparados para el riesgo las cosas pueden salir mal y particularmente ustedes en la investigación ustedes que son bastante cercanos a la a la investigación creo que lo entienden porque es parte de eso ¿no? entender que es difícil generar una generar una generalización generar una generalización suficientemente buena suficientemente práctica para cubrir todos los casos y no quedarse y no generar una una respuesta no esperada o bueno ¿qué pasa cuando ustedes ponen en producción la UNAM les da un servidor me acuerdo cuando yo era estudiante tenía que ir a a veces lo digo así con palabras porque parecía que eso hacíamos ir a mendigar un pedazo de un pedazo de servidor ahí un servidor viejo que tenía en el departamento de ingeniería eléctrica y nos daban nuestros cuantos megas nuestra capacidad del cómputo y ¿por qué? porque un profesor te había pedido que generaras un resultado que mostraras y expusieras el resultado de tu trabajo en algo que fuera más allá de un disquet soy suficientemente viejo como para haber usado disquet entonces ¿qué pasa? lo montabas en un servidor y a veces me tocó mostraba tu proyecto tu modelo en el que habías estado trabajando mucho tiempo y ups reiniciaron el servidor ups alguien más puso a correr otros procesos en el servidor y estamos canibalizando los recursos de cómputos esta práctica busca que tú estés listo para enfrentar y para responder a los incidentes que puedan comprometer la calidad la disponibilidad la certeza de lo que tú estás construyendo no puedes decir que hiciste el modelo más criticado del mundo que va a resolver los problemas de tal o cual sector decir que lo hiciste disponible y cuando alguien lo quiere usar talento funciona menos de la mitad de las veces porque pagaste un servidor o te dieron acceso a un servidor que se cae en cada rato te falta músculo de cómputo para servir te vuelves víctima de tu propio éxito y quieres servir a 20 mil usuarios y tú solo habías esperado un crecimiento que te iba a llegar a mil usuarios entonces aquello se vuelve horrible aquella experiencia se vuelve horrible entonces hay que estar listos también para saber cómo operar cuando las cosas no salgan bien porque quien nos diga que está construyendo algo que es 100% infalible ustedes y yo sabemos que nos están mintiendo o que es una persona exagerada tal vez no mintiendo pero que nos está exagerando ahí pensamos en empezar cómo empezamos a medir para muchos clientes para muchos de mis clientes es importante palpar y sentir la realidad de estas herramientas para ustedes también ustedes en sus procesos de investigación respaldan con ciertos datos lo que ustedes están haciendo entonces empecemos por medir si yo voy a medir qué tan reliable es mi sistema puedo empezar con algún elemento como la disponibilidad recordemos que la disponibilidad no es el único elemento que sostiene la idea de qué tan reliable es mi sistema y pienso en del universo total de mis interacciones cuántas fueron interacciones adecuadas de mi modelo que está haciendo predicciones mi modelo que está haciendo predicciones no sé es un clasificador de un modelo de reconocimiento o clasificación de imágenes cuántas veces lo reconoció correctamente a mi dato entonces de las 100 veces que lo probé 98 lo hice bien y empiezo a tener datos y empiezo a notar que de cada 100 me estoy equivocando dos o tres veces no estoy hasta arriba del 90 entonces puede ser bueno puede ser malo dependiendo de cada caso algo importante cada situación las prácticas de las prácticas de DevOps y las prácticas de SRE buscan ser suficientemente genéricas para que tú puedas tomar sus principios y aterrizarlos al problema que tú estás enfrentando no hay una receta para todos los para todos los casos les decía empiezo a contar que de mis 100 interacciones 97 fueron correctas y me doy cuenta que en tres fallo y fallo miserablemente entonces empiezo a notar que tengo un cierto margen de error pero tal vez para el caso en el que yo estoy trabajando tolerable y es aceptable esto nosotros lo conocemos como el error es el rango que tienes para equivocarte porque las cosas pueden salir mal porque nos equivocamos o porque hay un sistema o un elemento que no podemos controlar que no está bajo nuestro poder nuestro control y que nos puede afectar y puede incidir en nuestro sistema tal vez se desconstruyeron el modelo más fantástico para reconocer imágenes de gatos pero quien les pasa las imágenes les pasa imágenes de pobre calidad o les pasa imágenes mal enfocadas entonces bueno el modelo estaba acostumbrado fue entrenado con un test de datos ustedes no pueden controlar esas entradas y esto está repercutiendo en algún modo lo que buscamos con todas estas prácticas es generar como dice aquí reducir la fricción en el ciclo de creación de noticia que estamos haciendo desde que tienes la idea desde que lo empiezas a modelar en este caso puede ser el proceso vas con tu escritor a con tu escritor y le dices voy a hacer esto y con esa persona te empiezas a modelar y a decidir cuál hacia dónde y qué rombo va a tomar tu investigación después tú entras en la etapa de del desarrollo de esa y la ejecución de esa investigación vas a obtener ciertos resultados vas a generar elementos con los cuales vas a estar experimentando y es aquí donde tú los vas a tener que estar operando eventualmente la salida al mercado puede ser generarse tu tesis doctoral y que tu tutor o tu tutor dieron el listo bueno y con eso nos damos por bien pero Dios no necesariamente tenemos que no significa necesariamente que en realidad se esté comercializando que mejor que tu trabajo de esos frutos pero pensemos en esta parte desde cómo nos involucramos con las personas que están dándole rumbo a mi investigación a las personas que me plantearon una necesidad y yo les dije sí claro yo te puedo ayudar a modelar a hacer un análisis de estos datos te voy a ayudar en esta parte a implementarlo pero cuando te toque operarlo si es que te toca estar debemos generar consistencia para que esta parte sea súper fluida y entregue los resultados ahorita vamos a al final la idea de esto nuestra misión es generar sistemas productos plataformas donde tengamos una capacidad para supervisar los riesgos que están ahí saber cómo responder ante el riesgo esta parte generar un cambio no les miento les digo algunos de mis clientes son compañías que a veces creen que solo por adoptar una tecnología en la nube van a resolver sus problemas y lo que hacen es nubificar los problemas no se trata de eso por eso es que es tan importante la gestión del cambio porque hay elementos humanos que están involucrados enseñémonos ayudémonos a trabajar de otra manera para maximizar nuestra eficiencia y elevar nuestro desempeño y que esto después se podrá reflejar en cosas como hay una menor latencia a la hora de consultar el modelo el modelo está disponible el 99.999 de las veces que lo llamo que si crece la demanda en mi sistema no hay problema porque tengo las herramientas yo hice un trabajo de planeación de capacidad y voy a tener las herramientas para crecer y no volverme víctima de mi propio éxito como esto es algo que organiza el IMAS entonces bueno aquí tiene que haber una expresión medianamente una expresión que medianamente se acerque a lo que a lo que ustedes seguramente estilan entonces resulta que tenemos una expresión matemática para cuantificar el qué tan rápido nos estamos quemando nuestro margen de error para qué nos sirve saber qué tan rápido qué tan avanzado va qué tanto nos hemos consumido en nuestro presupuesto de errores para saber si tenemos que hacer ajustes en el ritmo de despliegues de nueva expresión para saber y tratar de detectar dónde estamos teniendo debilidades o fallas que están generando que un sistema o un producto no esté ofreciendo la disponibilidad y la confiabilidad que nosotros queremos entonces esencialmente esto es el resultado de tener el tiempo que nos vamos a tardar en detectar que algo no está funcionando correctamente el tiempo que nos toma corregirlo y esto entre el tiempo que vamos a tener entre cada una de las de las fallas y a cuántas entidades personas usuarios a cuántos afectamos la idea es que uno sus tiempos de detección sean reducidos sus tiempos para mitigar lo sean también y sobre todo que cuando haya fallas estén muy distantes en el tiempo esto significa que tengas pocas fallas ya sé que es súper fácil decirlo equivócate poco pero cómo es que cómo es que logramos que esto mi tasa de consumo del error tienda tienda a cero cómo es que lo vamos a hacer ahí ahí es donde ya vamos a tener que empezar a pensar en algunas herramientas y en hablar de algunas de algunas estrategias que nos pueden ayudar tratarles platico de algunos la idea al final y creo que es algo que yo no tenía muy presente que me tomó tiempo darme cuenta yo cuando no sé era un estudiante y cuando salí de la universidad incluso cuando estuve trabajando por muchos años creí que mi responsabilidad era escribir código porque de eso vivía escribir código para quien me contratara o para la tarea que me encargara escribir código modelar algo también escribir el código para modelar eso hacerlo y listo y que era la tarea de alguien más darle la certeza de que no se cayera el código que alguien más tenía que hacer optimización de memoria que alguien más tiene que hacer tal o cual cosa y no la verdad es que soy después de un tiempo me di cuenta que en realidad soy parte de un todo que ustedes también son parte de un ciclo de una cadena de valor que puede tener un resultado que es un modelo matemático en su etapa de investigación un modelo implementado utilizando cierre la biblioteca en Python Java en Ruby en el lenguaje que te guste puede ser tu tesis puede ser algo pero somos parte de un todo y tenemos una responsabilidad con eso todo con las otras personas con las otras entidades con las que estamos creando con las que estamos colaborando y que el objetivo final es esto plataformas o sistemas que generen felicidad así superambiguo genero la felicidad de nuestros usuarios y hay muchos elementos que van a influir y van a determinar la felicidad de nuestros usuarios uno de ellos es que el sistema haga lo que el usuario quiere si estoy construyendo un modelo que me clasifique o que me ayude a identificar cuando se trata de unas fotos de de mis datos eso me va a dar felicidad yo particularmente hablando de fotos de datos y modelos de modelos de machine learning en google tenemos un producto que tal vez alguno de ustedes ha usado que se llama google photos google photos pues te te hace entre otras cosas entre sus monerías tiene crearte álbumes automáticamente empieza a reconocer ah mira esta persona tienes muchas fotos con esta persona te voy a hacer una foto un álbum de fotos cuando aparezco con esta persona y el modelo se vuelve bueno en identificar a esta persona y a ti cuando estén juntos empiezan a hacer esas sugerencias y lo hacen automático a mí me hacen modelos de creo que el único modelo que me ha propuesto es el de el único modelo no el único álbum que me ha propuesto o el que le he aceptado que me esté creando es uno donde se recopilan fotos pero me desespera un poco tengo cuatro gatos solo me reconoce a tres y hay uno en particular hay uno en particular al que no me reconoce y no acabo de entender porque entonces ahí está fallando un poquito en generar esta publicidad pero son muchos los elementos que están atrás para que en la práctica profesional el sistema pueda cumplir con esa tarea ¿dónde puedo empezar a ver más? ¿dónde puedo empezar a ver cómo pensar en que lo que yo estoy construyendo es parte de un todo y de cómo puedo generar o incorporarme a esa cadena de valor activamente y conscientemente implementando algunas de algunas de las negativas cosas que hemos mencionado tenemos tres libros gratuitos que ustedes pueden entrar y pueden buscar aquí Cyber Relability SRE Books Google lo googlean y les va a aparecer el link donde van a poder realizar tres libros particularmente el que puede ser más interesante ninguno está completamente centrado a a cierta práctica profesional que intenta mantener a alto nivel de estudiar pero el libro que puede ser a mí me parece un gran punto de mi mismo es el que se llama el Cyber Relability Workbook es un libro donde contamos cómo nuestros clientes han adoptado ciertas prácticas para adoptar la idea de Cyber Relability o la idea de Vox de manera más consistente en sus organizaciones sin importar si ellos se van a dedicar a les puedo mencionar aquí por ejemplo porque es un caso público a Humbley porque es uno de nuestros clientes en Estados Unidos uno de nuestros clientes que más volumen de información mueve que más modelos de datos construyen y es una organización súper tradicional en el peor de los sentidos es decir una organización súper burocrática súper oxidada con malas prácticas tecnológicas y cómo es que implementamos cómo nos valimos de la idea de cuál es el nivel de servicio que les vas a dar a tus clientes para empezar a cambiar las prácticas profesionales que después te permitan generar modelos de datos que sean confiables y que después repercutan en productos que mantienen la alianza el involucramiento de tus clientes con tu marca y con tus productos entonces están ahí también hay unos casos de cómo Evernote que también es una compañía que ha implementado modelos de Machine Learning ha adoptado ciertos elementos tecnológicos de Google u organizaciones como el New York Times también han tomado herramientas tecnológicas de nuestra plataforma de inteligencia artificial para crear y generar productos y cómo esto es parte de un proceso que es parte de un proceso de imagen puede utilizar la plataforma de Google para entrenar este modelo que escribí en TensorFlow no va un poco más allá entonces piensen que ustedes son los primeros responsables de generar felicidad de sus usuarios aunque el usuario a veces sea solo ustedes o su editora o alguien que le esté comprando un producto no importa si es uno si solo son ustedes si son poquitos si son muchos piensen siempre en darle calidad de servicio esto todo eso que platiqué y platiqué es la idea que a nosotros a nosotros como organización como compañía que genera productos productos internos y productos externos nos mueve es lo que nos mueve que nuestros expertos en investigación nuestros expertos en implementación siempre tengan presente que alguien va a usar esto y que debes generar un producto confiable y de calidad entonces esas prácticas de DevOps y de Cyber y Alability Engineering también las promovimos dentro de la organización para darle certeza la idea es que estos procesos de Machine Learning estos procesos de investigación se puedan maximizar lo más que se pueda se pueda ser fácil y rápido desplegar y que después es esto repercuta en nuestro negocio y esto es la manera en la que nosotros lo hacemos y cuando se lance una nueva funcionalidad de Google Fotos no se arruine y se caiga y se rompa todo Google Fotos y que después eso repercuta y diga ah pues mejor me voy al otro producto de fotos del competidor porque aunque hace menos cosas no se rompe nosotros queremos que esté ahí y que no se rompa la diferencia la diferencia con el enfoque tradicional de DevOps es que la práctica de Continuous Integration Continuous Delivery no necesariamente son iguales porque la manera en la que nosotros fuimos desarrollando y cuando digo nosotros toda la industria no solo Google como fuimos adoptando y desarrollando la idea de DevOps de generar consistencia de generar trazabilidad de generar escrutinio fácil de una manera fácil a los productos y artefactos que estamos creando ¿cómo es que esta se puede adaptar a ML si los procesos de modelado los procesos de investigación no son exactamente iguales? hablábamos al inicio ustedes no están construyendo cosas que se resuelven solo con con un is ya sé que hay un montón de memes súper divertidos de qué cosa es ML o soy Datasai y abajo tienes un abrigo lleno de Eats y demás condicionales o los otros de le quitas la máscara este meme de Scooby-Doo de el fantasma de Machine Learning y le quitan la máscara ahí abajo es probabilidad pero incluso modelar algo construir algo con toda la teoría y con todo el conocimiento que existe alrededor con todas las herramientas que la probabilidad y la estadística nos dan no es idéntico a como se escribe es decir un típico altas, bajas y cambios ustedes están enfrentando a retos un tanto más complejos entonces de ahí también la necesidad de usar un término o acuñar el término que distinga que esta práctica de operaciones está enfocada y centrada en Machine Learning no necesariamente es un sabor de DevOps no necesariamente es el DevOps tradicional cuando estemos trabajando con Continuous Integration típicamente cuando hacemos Continuous Integration corremos muchas pruebas en el código uno más uno debe ser dos si el valor de la variable no es en cero entonces manda este error si el valor es un flotante entonces asegúrate de convertir la otra entrada también a flotante para que no haya problemas es el típico típico set de pruebas que podemos hacer escribimos software regular pero ustedes ustedes tienen que validar tienen que hacer pruebas sobre los sets de datos que están haciendo ¿cuántos de ustedes hacen pruebas? no sé espero que la mayoría sobre los sets de datos ¿cuántos de ustedes construyen y mantienen al día un esquema que describe esos datos con los que están trabajando y auditan y corran pruebas contra ese esquema después ¿qué tipos de pruebas están corriendo contra los modelos que respondan? o que si responda responda A, B y C dependiendo de las entradas entonces tenemos que ir más allá tenemos que ir más allá y entonces tenemos que empezar a probar y validar los datos el desempeño que tiene el modelo con esos datos con otros datos cuando ha pasado esas pruebas lo que queremos es que tenemos un artefacto ese artefacto lo queremos hacer disponible lo queremos queremos facilitar su disponibilidad para que alguien más lo pueda consumir de ahí entonces adoptamos Continuous Delivery y Continuous Deployment donde entonces queremos que sea fácil que sea prácticamente automático que pongan a correr sus pruebas a lo mejor son pruebas bastante exigentes le toman a su sistema de cómputos una hora dos horas para terminar esas pruebas no se van a quedar dos horas frente a la la compu salen dan un paseo con las medidas de seguridad pertinentes salen dan un paseo y van a regresar con la tranquilidad de que si el sistema si el sistema completó exitosamente las pruebas va a hacer el despliegue de manera automática aquí a veces nos pasa el ego es grande o la confusión también es mucha y a veces creemos que nuestro valor como profesional es ser los únicos que saben hacer tal o cual tarea y la verdad es que no y no les voy a decir que a mí no me ha pasado a veces yo me sentía bien y me confortaba saber que yo era el que podía hacer tal cosa que yo era el que podía poner en producción ciertos sistemas es bueno ser alguien referente es bueno ser certificado y tener cierto nivel de conocimiento que puedes compartir con los demás pero ser el único que lo puede hacer se convierte en un cuello de botella y eventualmente eso va a ser una loza que vas a estar cargando y no te puedes no puedes empezar a implementar ese nuevo modelo con esa nueva aproximación con esa nueva teoría que que alguien te propuso porque todavía el otro sistema el anterior sistema que creaste sigue dependiendo de ti y depende de que entres corras unos tips hagas un par de clics y que después te esté en producción no vuelvelo automático vuelvelo auditable para que también el día que te vayas alguien más lo pueda replicar para que el día que estés de vacaciones no te ruide en tus ocasiones para que el fin de semana largo te lo disfrutes y no te espero oye es que se cayó nos puedes ayudar a ponerla en producción oye es que llegó el estudiante de maestría y dijo que nos ayudaba con la investigación de doctorado pero no sabe correr el sistema y tienes que regresar te lo esperas y no entonces hazlo y vas a ver que incluso te vas a liberar vas a tener más tiempo para dedicarlo a profundizar en otros temas o profundizar en nuevas correciones de ahí la importancia de adoptar CI y CD Continuous Integration y Continuous Delivery pero pensando en que no solo voy a tener este modelito que lo voy a desplegar y lo voy a tener andando ahí de manera automática y de manera consistente y viene uno de esos elementos que que no existe en el software tradicional o en la construcción de soluciones basadas en el software de manera tradicional que es Continuous Training ustedes están construyendo ustedes están construyendo productos que se apoyan y se alimentan de los datos pero ustedes saben que el modelo que hoy día están el modelo que hoy día están enmarcando o al que le están encontrando una solución no necesariamente va a resolver el problema cinco años después más un mes después un paro de días después ¿por qué? porque las fuentes de datos a las que ustedes están expuestos pueden ser suficientemente dinámicas para exigirle nuevas capacidades a su modelo ustedes deberían entonces pensar en cuáles son los mecanismos que van a facilitar reentrenar el modelo con los nuevos datos que se están generando y otra vez correr la prueba y hacerlo disponible entonces Continuous Training es ese elemento que a mí es el que particularmente me parece más importante y que ustedes deberían estar pensando ¿cómo voy a establecer mecanismos para asegurar una capacidad de reentrenamiento o de ajuste y cómo sabré que no lo está rompiendo ¿cómo sabré que está funcionando y que está dando los resultados correctos? pues porque estoy midiendo porque estoy supervisando el rendimiento o múltiples métricas que tengan que ver con los objetivos de mi investigación con los objetivos de mi producto que estoy generando entonces y porque tenemos que pensar ¿cómo voy a hacer este Continuous Training y cuáles van a ser las métricas que me van a ayudar a entender si mi modelo está comportando como el negocio lo quiere como mi investigación lo necesita de acuerdo a las métricas que yo defino esto no solo se trata de decir ay pues mira si aquí tengo un sistema que captura los errores bueno y eso ¿cómo se permite corregirlos y anticiparte y validarte todo el tiempo? Pensemos en esto pensemos en que hoy día hacemos la verdad es que creo que ustedes están más allá siempre ponemos este ponemos con los clientes para decirles porque muchos de mis clientes han estado afortunadamente están evolucionando han estado en estas etapas donde todo esto lo hacen manual donde todo esto depende de panchito de la mesa 15 visita de la del escritorio 12 y cuando no es tanto todo falla ¿no? donde preparamos extraemos los datos escribimos el modelo ya está entrenado listo entonces avisamos ahí guardamos en una en la compu de visitas de cada guardado el modelo hay que rogar hay que rogar a quien más conciencia que ese disco duro no se ruide porque si no se pierde meses de investigación y lo pones ahí también a funcionar en una nube debajo del dato central que tiene listo y ahí está funcionando bien, mal, regular funcionando ahí está pero eso no escala de acuerdo a las necesidades y es muy bastante para los procesos operativos de ahí la idea es que podamos llegar a este tipo de esquemas que si como pasamos de unos cuantos bloques a tener este caramba de verdad va a ser tan agobiente tener un flujo poder armar un flujo no la verdad es que aquí les decía ni la práctica de DevOps ni la práctica de MLO ni la práctica de SR se tratan de herramientas pero si nos apoyamos en herramientas no se trata de usar SensorFlow no se trata de usar Google Cloud no se trata de usar Big Query y demás herramientas que tenemos en Google Cloud se trata de entender y diseñar los flujos y después escoger la herramienta con la que tú te sientas más cómodo que puede ser de nosotros o puede ser de cualquiera puedes inventarla implementarla tuya entonces la idea es que estos procesos aunque son ahora ahora ya metí muchas más cajas la idea es que yo pueda automatizarlos con herramientas de Continuous Integration Continuous Delivery que utiliza repositorios de código GitHub GitLab un repositorio Git que alguien gestiona ahí en Lima algo tener un repositorio y que ante ciertos eventos se disparen y se ejecutan ciertas tareas que se generen los artefactos genera mi modelo que este modelo se despliegue que se corran las validaciones y las preparaciones de los datos en automático vuelvo a validar el modelo con este nuevo set de datos si el modelo pasa mis pruebas pues entonces los subo al registro de modelos y digo modelo bueno del día hoy no sé el 20 algo de octubre 28 el modelo estaría bien listo ahora vamos a poner la introducción y después aquí tengo incluso mis mecanismos también tengo un proceso de monitoring con el cual yo voy a estar sembrando la idea de volver a entrenar el modelo cuando el performance empiece a ya no estar en el rango que yo quiero tal vez porque los datos han cambiado pues por qué no volver a correr todo este ciclo y volverlo y esencialmente todo esto es automatizable todo esto es auditable saber oye es que alguien hizo esto justo en esta implementación de esta función que habíamos propuesto y eso aumentó la confiabilidad en el modelo ah no por el contrario la deterioró y sabemos que fue Toño el que hizo no mandalo capacitar un poco más explícale que fue que hizo mal y mientras tanto regresamos a la liberación a la liberación porque tú ya tienes histórico y además acá también tienes un registro y puedes encontrar mecanismos la idea es esto pensemos en continuous training para mí este es el elemento clave de la idea de adoptar en el continuous training apalancado en medir vamos a medir la calidad de servicio que nos está entregando este modelo y si no está en el nivel que queremos pues otra vez a recorrer todo este ciclo cuando pensemos en algunos productos y esto es lo que les decía ojalá después podamos hacer alguna sesión donde ya empecemos a construir un pipeline donde le pongamos nombre a las etapas ah para hacer continuos integration y delivery voy a usar cloud build voy a enseñar y luego voy a mostrar cómo se puede usar container registry para guardar contenedores estoy usando mis modelos los distribuyo con contenedores listo estoy guardando los artefactos los guardo en cloud storage tengo la descripción de mi modelo tengo su metadata en una base de datos internacional después estoy haciendo un análisis posterior de la información con un data warehouse usando BigQuery después podemos hacer pero la idea es tener estos principios construir a alto nivel estos diagramas y después ustedes podrán elegir las herramientas que les gusten ya sean las nuestras las que ustedes les funcionen de eso se trata la idea perdón que interrumpa faltan ocho minutos a la una termina la sesión y hay que dejar darles tiempo a los participantes a las preguntas voy a cerrar ya en dos minutos la idea es que ustedes puedan hacer aterrizándolo a veces en práctica encuentren mecanismos para garantizar e identificar los estados correctos de los modelos que ustedes están construyendo como la idea de un snapshot puede ayudarme para guardar el estado validemos que los modelos se comportan adecuadamente según los datos que estoy incorporando busquemos siempre entender si los datos cambian que el modelo se ajuste a ellos entonces ustedes mejor que nadie lo deben saber no solo se trata de siempre basura basura va a salir esto no se resuelve solo con carretillas y camionadas de datos los datos deben tener la estructura correcta porque si no entonces se nos sale de control particularmente las tres razones por las que los modelos o los productos vinculados a modelos de machine learning que sostienen productos en google cloud cuáles son las tres razones que generalmente nos han causado fallas que no hemos probado con datos representativos no son datos reales y que no nos preocupamos por entender cómo es que se iba a usar cuál era el mecanismo existente en producción que mantenía un modelo si le hice una corrección y ahora es un modelo increíble pero rompe con el sistema existente cómo puede incorporar mecanismos para garantizar si no está sin operatividad entonces y cuando algo falla hay que revertirlo o cuando algo quiera corregir hay que lanzarlo fácil y transparente que nuestros usuarios no sufran entonces y esto se tiene que hacer con la práctica continua si no tengo la capacidad de hacerlo de manera continua automática transparente mi sistema está roto busquemos qué métricas son relevantes para cuantificar la calidad y desempeño del modelo construyan tableros dependiendo cómo se está desempeñando tengan un elemento visual para saber definan mínimos de calidad de servicio lo que nosotros llamamos un service level objective y generen alertas tampoco se estaturen de alertas porque cuando nos llegamos de alertas no nos empezamos a ignorar alertas oportunas y relevantes aunque sean poquitas pero oportunas y relevantes y eso les va a permitir saber cuándo algo está teniendo un desempeño no deseado legal de esto validen presencia uso de curas y del modelo esto esencial tiene un componente fuerte de factor humano así que pregúntense cuando si deciden adoptarlo qué necesitan hacer su equipo con ustedes mismos como individuos para que estos cambios sucedan qué pasa para qué tengo que hacer qué tengo que promover para que el equipo se involucre qué pasa si alguien se opone qué pasa si alguien no quiere cuáles son las razones es una carga operativa extra que no quiero es válido discutir y cuáles van a ser esos elementos del comportamiento que debemos identificar nos lo decían en los ochentas los armadores de autos ya tal vez tardamos en ponerle las funciones veamos hacia dónde queremos ir entendamos dónde estamos parados hoy pongamos un objetivo en esa dirección y estemos midiendo y estemos y nos toca estar iterando para asegurar que todo está correctamente entonces eso es lo que les quería platicar de cómo las prácticas de operación puedan darle más certeza a los productos a las soluciones que están creando y bueno espero que que se animen a adoptar esas prácticas que van más allá de alguna herramienta de algún fabricante o de algún proveedor muchísimas gracias Antonio tenemos tres minutos para preguntas adelante por favor bueno yo tengo una pregunta lo que he visto de lo que comentas de lo que es SRE y DevOps pues no es más que lo que se conoce desde hace muchos años como calidad en procesos de software el detalle está en que la parte ahora del proceso de ciencia de datos pues es un proceso que es relativamente nuevo entonces bueno mi pregunta por ejemplo va en cuanto a con base a tu experiencia ya sé ya sé que pues tú asesoras a varias organizaciones con base a tu experiencia con respecto a esta asesoría a diferentes organizaciones ¿cuál es el porcentaje de modelos que nunca salen a producción? Uf el porcentaje de los modelos te diría que más de la mitad de los que se trabajan sí salen más de la mitad sí salen no no más de la mitad sí salen el tema es que por dentro hay muchas iteraciones digamos que de cada modelo existe como una serie de iteraciones y es ahí tal vez a lo que ibas de más de la mitad de las iteraciones no satisfacen el nivel de servicio que quiere el usuario pero la idea es cuando nuestros clientes plantean un objetivo de tengo que lanzar un producto y voy a construir un modelo para predecir esto un modelo para clasificar aquello un modelo para esto esos modelos generalmente sirven a luz más de la mitad pero el proceso es que las primeras sus ciclos de iteración son son complicados y más de la mitad de las iteraciones no son exitosas y es ahí donde se invierte el 80% del tiempo de la fe ahí está donde entendí que esa medición que sacaste de disponibilidades básicamente porque los datos no se encontraron disponibles y entonces no pudiste generar un buen modelo ¿no? Sí no tenías la calidad de los datos ¿no? ¿y cómo es que están validando un modelo sin primero haber evaluado la calidad de los datos con los que cuentan por las condiciones que se dan o por qué es ese paso como que yo consideraría que primero se evalúa se preprocesan los datos y después se hace la generación del modelo y después se evalúa el modelo ¿no? No sé a lo mejor tú has visto algunas circunstancias que hacen que se va trabajando el modelo aunque todavía no tenga los datos disponibles Sí hay una serie de soluciones suficientemente genéricas que apuntan a y voy a hacer una predicción del inventario me sirve usar tales y cuales funciones y sobre esas el equipo empieza a escribir el modelo y validar mínimos de desempeño mientras en paralelo mientras se asegura tener la cantidad y la calidad de los datos que se hacen esos funcionan sobre todo para cuando son soluciones medianamente genéricas cuando es un problema de nuevo no podemos justo como lo dices no podemos partir de la implementación si no tengo ni siquiera los datos y no he asegurado la calidad de los mismos si lo empiezo voy a tener tropezones ahí Mario Rodríguez pregunta ¿qué estándar utiliza para la parte de seguridad? ¿qué? ¿qué perdón? ¿qué estándar utilizan para la seguridad? pregunta Mario Rodríguez bajo la idea es súper sencillo el principio del mínimo privilegio para que los distintos actores y los actores puedan ser sistemas solo cumplan tareas de un propósito y después bueno podemos entrar a otras cosas mucho más a otro tipo de cosas como protección enmascaramiento de los datos cifrado simétrico asimétrico si estás trabajando con data que es sensible también auditorías de los sistemas operativos que estás utilizando para correr reporte de falla firma de un artefacto no puede terminar en producción sino tiene una firma criptográfica que tú generaste entonces ¿cómo montas ese flujo ese ciclo? también entonces son esos algunos de los elementos en la parte del jurídico que se tomó el punto muchas gracias Antonio bueno pues ya es la una con un minuto queremos agradecer mucho lo que es tu participación en el coloquio y bueno esperemos que podamos seguir en contacto para seguir platicando de este tema de este tema tan interesante muchísimas gracias tenemos llegar tu constancia y pues de parte de todo lo que es el IMAS y la licenciatura de ciencia de datos pues estamos en contacto y ojalá y sigamos cooperando hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego chau ¡Gracias!